Jalisco cumple su palabra. El apoyo escolar Recrea regresa a todos los municipios para apoyar la economía familiar. Este año los paquetes escolares también van por nuestra cuenta. Mochilas de calidad, útiles completos, uniformes de la talla y calzado a la medida. Tu paquete escolar ya viene en camino y lo recibirás antes del inicio del siguiente ciclo escolar. No importa si estudian en casa o en las aulas. Con Recrea no les faltará nada para continuar con sus estudios. Recrea, educando para la vida. Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Gobierno de Jalisco. Secretaría de Asistencia Social.